Aquí Mazo Nuevo estamos esta vez en un evento muy especial. Como podéis ver estamos en Dota 2 y estamos en la final de la Internacional 2015. Tenemos a Evil Genesis contra CDEC Gaming. En teoría le había dado a que me entrase directamente en la partida, pero como podéis ver aquí ya están cogiendo picks como, vamos, como pares, o sea que... CDEC me cuesta mucho decirlo, vamos a llamarle CD, ¿vale? Y así nos quedamos un poquito más... Psss, vosotros me entendéis. Creo que de aquí hasta que termine la final, que pueden llegar a ser hasta 5 partidas, me vais a tener aquí que poco a poco vais a ver como bajo el rendimiento de energía. Porque he bebido un poquillo de Coca-Cola antes de estar aquí, pero estoy en plan... ¡O sea, o sea, o sea! De hecho casi me he puesto a aplaudir cuando he visto que la partida va a empezar. O sea, unas cosas... Otra cosa que quería comentar es que... Digamos que no voy a dejar todas las partidas, porque imagínate, 5 partidas que pueden durar de 10 minutos a media hora, a una hora, no lo sé. Y luego voy a editarlo de manera que voy a coger los momentos más impactantes, los más importantes, momentos clave, cuando más se me vaya a mí la olla, cosas así, ¿vale? O sea que... No vais a tener, digamos, todas las partidas al completo. Es importante que lo mencione, porque a lo mejor hay personas que están aquí para verlo todo, para ver todas las partidas una detrás de otra. Ese no es el caso, ¿vale? Yo voy a estar aquí, voy a ver la partida, voy a dar mi opinión, voy a dar una serie de instrucciones sobre algunos héroes, para gente que no conozca un poco cómo va este tema. Pero principalmente, eso, no va a ser algo totalmente completo. Evil Genesis acaba de coger a Crystal Maiden. Vamos a ver qué pilla CD. Por desgracia, para al menos los españoles, esta final nos ha pillado a las 12 y 10. O sea que estamos como un poco que si dura... Supuestos. 5 horas. Vamos a estar aquí hasta las 5 de la mañana. Vale, Agressive lleva Phantom Lancer. Q lleva Winter Weaver. Siki lleva Queen of Fame. Su male lleva Storm Spirit. PPD o PPD o la madre que lo parió lleva Crystal Maiden. Fear lleva Girocopter. Giro está muy fuerte esta temporada, está muy, muy fuerte. Universe lleva Clockwork. Garder lleva Lashrack. Y por último, XZ o XZ o la madre que lo parió lleva Spirit Breaker. Aui 2000 lleva Skygrass Mage. Cuando ponemos un guarda aquí en esta zona, este de aquí, esta jungla de aquí, no aparece. O sea, no genera creeps neutrales. Yo que uso mucho Skygrass Mage, Skygrass Mage es un personaje muy agresivo. O sea, que puede salirle o muy bien o muy mal. Ahí he estado a punto de palmarla. O sea, es difícil que lo hubiesen matado porque no tiene muchas más habilidades que meter ahora mismo a nivel 1. Pero muy... O sea, muchísimo daño se acaba de comer. ¡Oh, oh! Tenemos la primera sangre, tenemos la primera sangre. Tenemos la primera sangre en el centro. Storm Spirit. Centro, centro. Una menos para Storm. Exacto. Una menos para Storm. ¿Cómo están contra él ahora mismo, eh? Me empieza a ferear ya. Vale, tenemos a Spirit Breaker yendo a por Queen, ¿cierto? No, por Storm. ¿Otra vez Storm? ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Otra vez Storm? Exacto. Tercera de Storm. ¿Cómo estamos, eh? Storm está yendo a jungla. Yo creo que no sé si para llorar la pérdida del medio o para intentar recuperarse un poco. Entran, entran. Les va a salir el tiro por la culata. Ahí va el Eshrak. Ahí va Queen. Y Skygrath sigue vivo. Spirit Breaker se lanza para marcharse. Y... Se marcha. ¡Oh! ¡Dios santo! ¡Dios santo! ¡Qué putada! ¡Qué putada! Menuda acaba de meterle Clockwork. Pero Menuda acaba de meterle Clockwork. Abajo tenemos a Clockwork yendo por Winter. Winter se marcha. Por lo que parece, sin ningún problema. Pero quizás vuelva atrás con Phantom Lancer. Vamos a ver cómo va esto. Se va a marchar a tiempo. No tienen Stun para pararlo. Así que se marcha. Y... ¡Nada! Falla en esa. Les sale el tiro por la culata. Ya cae Clockwork. Y creo... No creo que vayan a entrar. Esa ulti ahora mismo... ¡Dios santo! Leshrak y Phantom Lancer fuera. Si veis mi cara de como de... No sé qué está pasando. Son cosas que pasan en este tipo de partidas. ¿Vale? Winterweaver es un personaje que a mí me causa... Mucha curiosidad, ¿sabes? Es un personaje que no ha cogido nunca hasta ahora. No hasta ahora. Por ahora, más bien. Vale, vamos a ver. Uo ha fallado la ulti de Clockwork. De todas maneras lo va a retrasar. Y... Muerto está. Eje está ahora mismo remontando. Digamos del catastrófico principio que ha tenido su melee en el centro. Pero... Vamos a ver qué pasa aquí. Esa ulti de Giro ha sido muy bien planeada. 4-9. Minuto 13, 4-9. En cambio acaban de coger a Spirit Breaker. Spirit Breaker ha caído. Se está marchando. Se está marchando CD. Porque se ha visto que no le ha salido bien. Pero no le van a dejar que se marche. Así que Leshrak va a caer. Leshrak cae. Aquí arriba tenemos a Winterweaver también. Cae. Se marchan tanto Phantom Lancer como Queen of Pain. Eje está cogiendo una carrerilla. Bueno. Uuuh. ¿Cómo se le ha visto ahí Queen? Estoy hasta nervioso. Comenta uno. Eje quiere ganar 7 millones de dólares. Hombre. Yo también querría ganar 7 millones de dólares. Voy a intentar coger a Queen. Lo más seguro es que no puedan silenciarla a tiempo. Y se marche. O se marchó. Así que se queda Crystal Maiden bailando bajo torre. Phantom Lancer. Phantom Lancer cae. Queen como se mantenga ahí. Va a caer también. Se acaba de marchar. Winterweaver caen también. Y Leshrak también se une al Club de los Muertos. Ha quedado como súper épico. Vale. Está marcado ahora mismo Crystal Maiden. Porque está yendo Spirit Breaker a por él. Voy a intentar abordarle. Lo más seguro es que pillen antes a Storm que a Crystal Maiden. Pero Spirit Breaker parece que le va a salir el tiro por la culata. No. Le ha echado la ulti. Winter. Winterweaver. A Queen puede que le sacan las cosas muy mal. En cambio Crystal Maiden es la que ha caído de las dos. Digo de las dos porque son los únicos dos personajes femeninos. Bueno, no, no. Teniendo en cuenta que Winterweaver es una dragona, ¿no? Es una dragona. Es una dragona. CD empujando muy fuerte arriba. Van a intentar defender arriba. Efe. Acaban de entrar. Vamos a ver. Esta persecución tiene bastante. Vale. Se separan ambos equipos. 5.15. Minuto 22. Digo, crees que abajo acaba de caer. Tanto Leshrak como Spirit Breaker. No sé en qué momento ha caído Phantom Lancer. Es algo que me he perdido. Vale, en el medio nos cae. Storm Spirit. Queen no cae. Clockwork no se la va a jugar con eso. EG ahora mismo lleva una ventaja aplastante. Spirit Breaker marca Crystal Maiden. Va a echarle un cable Queen of Pain. Crystal va a intentar marcharse pero no le va a dar tiempo. Y menos con Spirit Breaker encima. Ya está, es suyo. Gyrocopter ha intentado ir a ayudar pero puede que le salga mal por el hecho de haberse metido ahí. Ahora es como... Va, fantástico. Va. Va. Sin ningún problema. Estoy empezando a liarme. Mejor me voy a caer un rato. Rosean va a caer. Primera X para Storm Spirit. Agarran a Lashrack. Lashrack cae. Agarran a Spirit Breaker. Spirit Breaker cae. Se quedan Winterweaver y Phantom Lancer. Yadda creo que no tiene muchas otras oportunidades. Mientras tanto tenemos a Queen of Pain arriba que va a intentar hacer... Va a intentar entrarle por la parte de atrás, ¿verdad? Es que tiene que pushear por el centro. Ahora mismo debería aprovechar. Queen of Pain se ha vuelto a la base. Dudo mucho que puedan bloquearle. Ege ha entrado. Va a agarrar a Winterweaver. Se marchan hacia atrás. Vale, se marchó, se marchó. Están bien. Hay cosas aquí que pueden valer tantísimo dinero. ¿Maneja tanto dinero ahora mismo Valve con Dota 2? Comenta uno. ¿Cuánta gente echa de menos el antiguo Storm Spirit? Sinceramente. Era horrible. Horrible. Zed está un poco disperso. Está volviendo a base. Pero Ege le va a dar tiempo a golpear bastante fuerte esa torre. Acaban de entrar. Se acaban de lanzar ellos. El primero que va a caer va a ser... Digo Spirit Breaker. Queen ha estado muy cerca. Winterweaver no ha caído. Phantom Lancer parece que se va a salvar. Ege tira la torre de abajo. Parece que esto ya no tiene solución. Dice uno. Podemos llamarle a esto una sopa de tallarines chinos. Por el hecho de que CD son chinos, ¿no? Son asiáticos. No estoy seguro si son chinos concretamente, pero son asiáticos. Vale, se lanzan. Hay problemas aquí. Vamos a ver. Su mail va a caer. Cayó. Vale, acaba de caer también Lessrak. Ha caído Spirit Breaker. Su mail con Storm Spirit ha vuelto. Winterweaver no ha caído. Ha hecho un payback. Un payback solo para empezar a meter tortas. Pero qué poco tiempo ha tardado en reaparecer allí, ¿eh? Han llamado GG. O sea, se acabó. Primera victoria para Ege. Primera victoria para Ege en la final de internacional de 2015. 2015 a Putum Plum Plum Plum. Ege ha baneado tanto a Bounty como a Darkseer como a Andaiin. Mientras que CD por ahora ha baneado a Naga, a Tekkis otra vez, a Ember y esta vez a Storm Spirit. Por lo tanto, les ha quitado Storm Spirit a Ege, que es uno de los que han usado hace un rato. Han baneado a Phantom Lancer, que era uno de los personajes que tenía CD puesto. Por lo tanto, banean a Dragon Knight y por otro lado banean a Lina. Con Visage y Broodmother en el mismo equipo. No sé cómo pueden irle esto. Quiero decir, son dos personajes con estrategias muy elaboradas. O sea, necesitan una coordinación muy buena para que les vaya a funcionar bien. Q con Visage, Garder con Task, Shiki con Leshrac, Fear con Gyrocopter, PPD o PPD con Crystal Maiden, Universe con Clockwork, Sumail con Windranger, Agressive con Queen of Pain, XZ con Broodmother y Aui con Winterweaver. Desde luego tiene un nombre, una Broodmother medio. Curioso. Además, con una sola flecha de la Windranger puede matar a la mayoría de las arañas, a la vez que quizás acertar y darle a Broodmother. Es que puede llegar a salir muy mal. ¿Veis cuántas arañas han caído ahí? En el momento en el que Windranger decida comprar Sentry. Oh, oh, tenemos la First Blood. Clockwork como First Blood, otra vez. Ege ha vuelto a caer el primero. En el medio parece ser que vamos a tener a una Windranger muerta y puede que a un Visage muerto también. Visage ha caído. Leshrac me parece a mí que de esta no va a salir. Por el simple hecho de que yo creo que no se ha esperado. Bueno, Crystal Maiden acaba de caer. Leshrac está muy cerca. Aquí tenemos a Windranger. Parece que va a caer también. Ha caído Task. Aquí tenemos a Winterweaver que no se escapa. Broodmother puede que caiga. Broodmother acaba de caer gracias a la aparición rapidísima de Clockwork. Van a intentar invadir el centro. Van a coger a Clockwork. Les ha dado tiempo. Giro acaba de lanzar la ulti. Va a caer Task otra vez. Clockwork se ha marchado. Solo ha caído Task. Les ha salido mal esa entrada. Parece que arriba intentan planear atacar a Girocopter de una manera eficaz y rápida. De hecho acaba de lanzarse Task y Girocopter acaba de caer. Fantástico. Da la sensación como que con la bola hubiese tapado la trayectoria de los Témpanos. Vale, Visage parece que no va a salir de ahí. Y efectivamente no ha salido de ahí. Visage acaba de caer arriba. Esta partida está un poco más reñida entre CD y EG. Arriba parece ser que Leshrac se ha metido demasiado dentro. Queen of Fame parece intentar comer a Winterweave. Y no le va a salir bien el tiro. No le va a salir bien. Y le salió bien. Me acabo de comer mis palabras. Es curioso la facilidad que tiene en este tipo de partidas tan, digamos, profesionales. La facilidad que tiene de dar la vuelta en una sola pelea, quiero decir. Puede que, por ejemplo, ahora CD entre y se lance a por EG. Y con toda la seguridad de que puede que salga eso bien y que pa, 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 pa. Y de repente cuando ha terminado la pelea ha muerto el equipo entero de CD y EG se ha marchado con una o dos bajas. Es que es fácil, es fácil que ocurra ese tipo de cosas. Ahí tenemos a Green Ranger que parece que no estaba en el sitio correcto, en el momento correcto. Broodmother está marcando su territorio en el centro. Digamos que lo único que podemos ver ahora mismo son telaraños. Arriba Gyrocopter, casi atrapa. Acaban de lanzarse a por Broodmother, pero parece que no les va a salir tan bien como ellos creían. Winterweaver, digamos, que acaba de salvar perfectamente a Clockwork. Y al final puede que el Eshrac se lleve a Clockwork de por medio. Si no fuese porque el Eshrac acaba de caer, acaba de lanzar Gyro su ulti. No va a acertarle a nadie. Queen of Pain ha lanzado su ulti. Crystal Maiden está bailando ahí dentro. Gyro acaba de caer. Ha caído también Wind Ranger. No, perdonad. Crystal Maiden. Y parece que Clockwork no va a irse tampoco. Acaba de caer Clockwork. Parece que CD ahora mismo está controlando más terreno que EG. Es que es curioso que a lo largo de todas las partidas que hemos tenido en esta competición del Internacional, siempre da la sensación de que el equipo ganador es mejor que el otro. Pero es que depende de tantas cosas, quiero decir, quién ha jugado mejor, qué picks eran mejores, qué coordinación han tenido en el equipo. De manera que a lo mismo CD es mejor ahora mismo que EG, pero ha tenido una partida peor. De manera que ahora mismo está, digamos, controlando mejor CD que EG. O puede que de repente a la mitad de la partida EG dé la vuelta al tablero y diga a la mierda. Y aquí les reviente. Así es, Dota 2. Arriba parece que quieren problemas. Intentan cazar a... Acaban de cazar a Brutmother. Acaban de echarle revelación. Y acaban de atrapar a Brutmother. Acaba de caer. Fantástica coordinación ahí. Abajo acaban de lanzarse por Task. Task seguramente use la bola de hielo si no fuese porque le acaban de congelar y no ha podido escaparse de ninguna manera. Queen of Pain ha intentado ir a ayudarle, pero no le ha dado tiempo a entrar. Así que creo que va a intentar comerse a Queen... Digo, a Queen... A Windranger. No sé qué nombre estoy diciendo. Acaba de usar CD. Acaba de usar polvo. Parece que va a intentar entrarle. Como podéis ver, lo acaban de señalar en el mapa. Van a intentar entrar en la torre de arriba. Temo que se vayan a encontrar justo ahora con Windranger y Clockwork. Acaban de darle visibilidad. Acaban de perder, digamos... Esa tapadera, ¿no? Que tenían. Atrapan a... Eh... Acaban de atrapar a Task. Separan la pelea. Crystal Maiden acaba de caer. Acaba de caer arriba también. El Gyrocopter. Le cortan el camino a Clockwork. Paran a Clockwork lo suficiente. Queen of Pain llega a tiempo. Task acaba de morir. Acaba de morir también Clockwork. Y parece ser que Windranger se va a escapar. Parece. Winterweave va a echarle un cable. Los para a tiempo. Fantástico. Pero con un solo salto fantástica esa de Queen of Pain. Windranger ha caído también. Cuatro muertes a cambio de una. EG tiene que mantener la compostura para poder sacar esta. Se lanza Clockwork. Falla esa ulti. Van a por Lesrak. Lo mantiene en la cárcel. Le lanza la ulti Gyrocopter. Y Lesrak se ha suicidado. Creo que tiene Blackstone, ¿no? Sí, ha dejado la marca aquí. O sea, de todas maneras. Y el primer AX de la segunda partida va para Windranger. Y Lesrak cae ante Windranger. Ha sido una caza bastante rápida. Parece que EG va a retomar ahí un push. Y va a intentar tirar la torre arriba lo antes posible. Mientras que tenemos a Brutmother tirando la torre de la línea de abajo a EG. Se lanzan a por Windranger. Windranger dudo que vaya a poder escapar. Teniendo a Visage también al lado. Crystal Maiden mejor que no entre a ayudar. Vale, tiene a EG, Windranger. No, pero debe marcharse. Es demasiado riesgo. Demasiado riesgo ahí. Vale, Crystal Maiden se marcha a tiempo. Y Brutmother, por lo que veo, también ha caído arriba. Es algo que no he estado pendiente. Acaba de caer Brutmother. Y después de caer Brutmother parece que están intentando cazar a los demás. Cloakware ha caído. Task no sé qué leches hace ahí. Winterweaver parece que va a caer también. Acaba de curarse. Visage ha caído. No he visto dónde ha caído Visage. Bueno, Lesrak acaba de caer también. Están todos muy dispersos, con muy poca vida. Task parece que va a caer. Cayó de nuevo también. Y Visage acaba de denegar la torre fantásticamente bien. EG intenta defender, pero me parece a mí que CD tiene más control ahora mismo en todo el mapa. Como para defenderlo tan flojito, quiero decir. EG tiene tres únicos héroes, o sea, tres jugadores están en la base. Mientras que los cinco de CD están en la jungla preparándose para entrar. O se organizan bien EG y vuelven a base. Que parece que no es el caso. O tiran esa torre y vuelven a base. Que parece que no es el caso. Winterweaver creo que se ha escondido ahí, como nadie me verá. Y se marcha con su Q. Creo que es su Q, ¿no? La de vuelo. Sí, es su Q. Vamos a ver qué ocurre aquí. Clockwork se acaba de lanzar. Vamos a ver quién cae de todos ellos. Clockwork parece hacerse mucho daño. Acaba de caer Clockwork. Va a caer también Leshrad. Se acaba de levantar con Eul. Task también acaba de meterse en la bola. Acaba de caer Crystal Maiden ahí atrás. Acaban de cazar también a Windranger. Task parece no caer. Gyrocopter acaba de caer también. Buah, esto puede ser decisivo, ¿eh? Winterweaver acaba de caer. Sí, acaba de caer también. Y ha sido un Teamwipe. 5 contra 0. 5 contra 0 para CD. Y para colmo se van a hacer Rossan también. Nada. Y el segundo AX de esta partida va para Leshrad. Ahí llega Ege. Parece que va a intentar comérselos con patatas. Acaban de lanzarse por Broodmother. Mientras Leshrad se ha metido ahí en todo el meollo. Parece que va a caer. Primero acaba de caer Windranger. Acaba de caer Crystal Maiden. Acaba de caer Gyrocopter. Ege parece no tener muchas oportunidades ahora mismo. Ya están los espectadores cantando GG. Winterweaver no creo que salga de ahí ahora mismo. Winterweaver también ha caído. Clockwork es la única persona que se ha marchado. Y lo tenemos aquí ahora mismo sentado en el váter. Winterweaver sin ningún tipo de razón seria. Acaba de hacer un Payback. Espero que no sea para defender eso. Porque eso lo más seguro es que caiga. De hecho él va a caer. Y Winterweaver acaba de caer. Ha hecho un Payback para nada. Gyrocopter acaba de hacer también un Payback. Lanza Ulti. La Ulti no tiene demasiado éxito. Esto parece ser una victoria de CD. Se lanzan a por Clockwork. Clockwork se marcha con muy poca vida. Windranger va a caer. Cayó Windranger. Crystal Maiden también. Y canta GG. EG ha cantado GG. Una victoria para EG. Para Evil Genesis. Y otra victoria para CDS Gaming. Bueno. Nos queda un buen rato aquí. Voy a necesitar más Coca-Cola. Esta vez estamos en la tercera partida. Me he hasta cambiado de camiseta. No sé si podéis verlo. Me he puesto una un poquillo. Pero a la ocasión me queda un poco pequeña. Porque tiene un tiempo. Pero bueno. Han vuelto a coger tanto a Clockwork como a Gyrocopter. Lo más seguro es que Fear vuelva a coger a Gyrocopter. Y... ¿Quién llevaba a Clockwork antes? Universe. No sé. Así que tenemos a Shiki con Lashrack. A Q con Vsage. A Garder con Leon. Agressive con Slark. PPD con Andain. Sumail con Ember Spirit. Fear con Gyrocopter. Lo más seguro es que Universe vaya con Clockwork. A U y va con Skycraft Mage. Y por último. Y por último. Y mal no me equivoco. XZ. Lleva a Darkseer. Yo creo que Zed se ha arriesgado mucho cogiendo 4 inteligencia en esta partida. Llevan 4 inteligencia y 1 agilidad. Contra. Si no me equivoco. 2 fuerza. 2 agilidad y 1 inteligencia por parte de EG. Esta vez parece que ambos equipos van a decantarse por la runa de abajo. Parece que ambos equipos se han dejado... Se han permitido tomar las runas. Tanto Ember como Lashrack. Todavía minuto 4.40. Y seguimos sin primera sangre. Y por haberlo dicho parece que arriba Slark va a conseguir morir. Pero parece que se escapa. Se escapa. Van a ayudarle. Ha ido a Lashrack a ayudarle ahora mismo. Slark acaba de usar varita. Se marcha vivo. Ember Spirit se lanza y matan a Visage. Visage primera sangre por parte de EG hacia CD. No sé por qué grito tanto ¿verdad? Es que estoy solo en casa y me emociono. Ember Spirit se acaba de lanzar a por Visage. Visage lo más probable es que escape. Se acaba de escapar. Clockwork se ha intentado lanzar pero ha conseguido librarse de él porque Lashrack se ha metido en medio del camino. Y no muere nadie. A no ser que esta bengala haga la jugada y no ha llegado. ¡Oh! Acaba de morir Ember Spirit en el centro con la ulti de Gyrocopter. Va a morir también Leon. O quizás sea Gyrocopter el que muera. Leon acaba de caer. Gyrocopter casi parecía escaparse pero no ha sido ese caso. Arriba por otro lado va a morir lo más probable Andaijin que por cierto no lo han baneado en esta partida y ha sido uno de los mejores picks en mi opinión. Universe se lanza sobre Lashrack. Ember Spirit va a echar un cable. Consigue matar a Lashrack. Gyrocopter lanza la ulti en vano porque no ha servido para nada esa ulti. Ha sido por tratar de asegurar digamos esa muerte. Tanto Q como Garder consiguen rodear a Sumail. Sumail cae el primero. Se meten por detrás Andaijin y Clockwork. Andaijin lanza la tumba. Lanza la ulti Gyrocopter. Hace bastante daño en ese caso. Acaba de caer Visage. Acaba de caer también Clockwork. Leon tiene muy poca vida pero no creo que vaya a caer. Se lanza Slark a por Gyro. Gyro acaba de caer también. Andaijin dudo que se vaya a escapar teniendo en cuenta que tiene un Slark justo detrás. Y Andaijin también cae. Clockwork se lanza por él. Slark cae en un abrir y cerrar de ojos. Parece que se van a lanzar contra Darkseer. Acaban de tirar la torre. Dudo que tenga un Stump para bloquear eso. Así que Darkseer se acaba de marchar con TP. En el centro va a morir y acaba de morir Gyrocopter. A manos de Visage. Tengo que mirar muchas cosas en la pantalla. Por eso me veréis así mirando arriba, abajo, izquierda. Acaban de echar polvo. Tanto PVD como Universe igual que antes. Se le pierde el polvo a ambos. Lanza una bengala. Se lanza por Darkseer. Darkseer cae el primero de todos. Ember Spirit se lanza en vano. Acaba de perder bastante vida. Gyrocopter lanza la ulti y solo golpea una vez a Visage. Por otro lado acaba de entrar Slark. Les han mantenido al margen así que se marcha. Y con una única muerte de Darkseer parece que la teamfight empieza a aflojarse. Ya llega un punto en el que prefiero ignorar las conversaciones que hay en el chat de espectadores. Porque... Vale, Leon. Leon, Leon, ¿caes Leon? Leon acaba de caer. A manos de Ember Spirit no la ha jugado nada mal ahí. Pero tampoco... No sé qué hacía Leon tan metido ahí dentro. Vale. Universe acaba de lanzarse contra Darkseer. Acaba de caer. Clockware acaba de morir. Slark acaba de lanzarse contra Fear. Con Gyrocopter acaba de lanzar su ulti. Más probable que a Leon le acaba de hacer muchísimo daño. Después de haber caído Leon, Ember Spirit se acaba de lanzar contra Lashrack y contra Darkseer. Acaban de caer tanto Leon como Darkseer como Lashrack. Creo que Darkseer era ese de ahí, ¿verdad? Y... Por último se acabó la teamfight. La pelea acaba de terminar. Vale, parece que se van a reunir en el centro. Llevan un rato sin hacer demasiadas cosas. Acaban de lanzarse Slark contra Ember Spirit. Ember Spirit se acaba de escapar. Leon ha recuperado toda su vida. Casi toda su vida más bien. Slark está muy metido adentro. Fear le va a perseguir. Se acaba de lanzar con una Blink Dagger y se marcha. No ha muerto nadie. Así que el primer A-X va para Ember Spirit. Ember Spirit acaba de caer. Gyrocopter ha lanzado la ulti. Slark seguramente caiga después de eso. Ember Spirit renace. Darkseer ha muerto. Es la única muerte de esta teamfight. 9-11. Esta vez para Evil Genesis. O sea que han remontado un poquitín. Un poquitín. Sobre Torres va ganando CD sin ninguna duda. Se acaban de meter a por Ember. Ember va a caer en 0, acaba de caer Ember. Andayin también va a caer. Bueno vaya tela. Ah no Ember sigue vivo. De hecho Ember sigue vivo. Acaba de caer Visage. Uno por uno por ahora. Ember le sigue persiguiendo. Está persiguiendo a Leshrak. Ha estado a punto de lanzarse pero han vuelto a darse a la vuelta por él. Se ha lanzado por Leshrak. Puede que le salga mal Slark que está persiguiendo a Ember. Ha caído Leshrak. Y ha caído Ember ahora mismo. Gyrocopter acaba de destruir literalmente a Slark. Y ha sido un 3 a cambio de 2. Fier acaba de toparse con Slark. Le ha marcado con uno de los stunts. Clockwork acaba de meter la ulti. Ha enganchado a Slark ahí. Andayin ha lanzado la tumba. Gyrocopter ha lanzado su ulti. Slark se marcha de la pelea. Con la mitad de la vida. Ember Spirit le ha metido daño. Los ha parado en el sitio. Pero Leshrak los ha retrasado. Darkseed ha metido la ulti. Le ha hecho copia casi a todos. Se marcha con TP. Y acaban de matar a Clockwork con la ulti de Leon. Gyrocopter, Gyrocopter, Gyrocopter. Ha sido mala idea quedarse ahí. Bueno, tienes a X. Vale. Entonces sí es entendible. Van a lanzarse por Gyrocopter. Acaban de volver a mantenerlo ahí. Ember Spirit se ha metido para cubrir el doble de daño. Leon acaba de morir. Gyrocopter ha lanzado la ulti sobre Visage. Slark se mete dentro de la ulti. Pero esto no ha sido buena oportunidad para Evil Genuses. Cuatro a cambio de uno. Se acaba de lanzar Clockwork contra Leon. Leon cae. Vale, fantástico por ese lado. Muy buena por parte de Clockwork. Vale, ahí va. Vale. Segundo o tercera X para Gyrocopter. Se ha lanzado Slark a saco. Lo han reunido arriba, conjunto con la tumba. Slark parece que va a caer. Leshrac y Leon. Y Darkseer... Leon acaba de caer. El resto tiene muy poca vida. Darkseer trata de escaparse. Parece haberse escapado. Y Leshrac tiene la mitad de la vida también. Gyrocopter acaba de lanzar su ulti. Ha hecho un poco de daño. Pero tampoco nada importante. Slark tiene la mitad de la vida. Gyrocopter tiene la mitad de la vida. Está la cosa tensa. Acaba de caer Gyrocopter. Pero como tiene égida va a reaparecer. Embry Spirit tiene muy poca vida. El resto del equipo de CD también tiene como mínimo la mitad de la vida. Está todo un poco tenso. Cae Leshrac. Cae Slark. Slark se escapa. Pero se come una de las... Nada, se escapó. Cae Visage justo aquí en medio. Va a caer Andayin. Nada, se salva. Justo se ha quedado. Justo. Vale, arriba tenemos Slark. Se ha metido por la parte de atrás. No ha quitado demasiado daño. Pero sí lo acaban de encerrar sin salto. Ahora vuelve a tener salto. Acaban de reunirlo. Ha lanzado la ulti Darkseer. Y Gyrocopter acaba de lanzarla también. Ember Spirit parece que va a caer. Acaba de morir Darkseer. Leon está muy tocado y Leshrac va a palmarla. Darkseer acaba de hacer un payback. Visage acaba de morir. Leshrac está muy mal. Está ahí escondido. Vale, acaba de morir Slark. 100 segundos para reaparecer. Leshrac ha muerto también. Ege, como apriete lo suficiente, la partida es suya. Acaban de encontrarse con Leshrac. Se acaban de interrumpir con Clockwork. Ha sido bastante ridículo esa ulti, la verdad. Vale, se acaba de meter Slark directo por Gyrocopter. No hace casi nada de daño, de hecho. Clockwork acaba de lanzar su ulti contra Slark. Lo ha mantenido al margen. Gyrocopter lanza la ulti y no le hace daño a nadie. Esto no tiene ningún sentido. Tenemos a Ember persiguiendo a Slark. Persiguiendo a Darkseer. Vale, y acaba de morir Leon. Con la poca vida que tiene no me extraña. Vale, acaban de encerrar a Visage. Que seguramente caiga también. Leon acaba de hacer payback. Visage acaba de caer. Clockwork ha lanzado la ulti sobre Darkseer. Slark está perdiendo mucha vida y Darkseer también. Slark acaba de caer. 120 segundos para reaparecer. Darkseer acaba de caer también. Leshrac trataba de marcharse pero acaba de morir. Son 4 contra 0 ahora mismo. Los espectadores cantan GG. A pesar de la primera ulti de Clockwork. Que ha chocado contra los de su equipo. Y ha sido un poco ridículo. Ha conseguido meter una buena... Una buena... Bueno, unas cuantas buenas ulti contra los demás. Durante esa team. Pasan de los barracones. Están yendo en directo a por la... Vale. Vale. Han cantado GG. Creía que Evil Geniuses había cantado GG antes que los otros. Y habían hecho ahí un lío un poco extraño, ¿no? Pero bueno. Segunda victoria para Evil Geniuses. Puede que nos quede o una o dos o tres partidas... No, hombre, no. Pero puede que nos quede o una o dos partidas más. Vamos a ver si solo nos queda una porque empiezo a tener un sueño. Así pues estamos otra vez en la cuarta partida. Ya, Dios santo, cuánto llevamos. CD es Dyer y Evil Geniuses son los Radiant. Evil Geniuses ha vuelto a coger a Gyrocopter. Seguramente también vuelva a ser como Fier. Yo creo que Fier se va a tatuar aquí Gyrocopter. PPD pilla a Ancient Apparition. Universe pilla a Shaker. Sumail pilla a Storm Spirit. Aoi pilla a Naga Siren. Fier pilla a Gyrocopter. Dragon Knight pilla a Shiki. O sea, ya me he liado. Fier pilla a Gyrocopter. Shiki pilla a Dragon Knight. Agressive pilla a Phantom Lancer. Q pilla a Winterweaver. Guard de Dalina. Y por último... Un modelo engaño. Y le van a meter un catazo a todos. Vale, primera teamfight incluida. La primera sangre por parte de Dragon Knight. Vale, vamos a ver. Naga tiene muy poca vida. Por otro lado... Naga tiene muy poca vida, de verdad. Clockwork va a morir. Clockwork la palma. Lina intenta escaparse. Lina se escapa. Vale, y dos muertes para EG. Se van a encontrar de cara con Clockwork. Pero van a ir a por Winterweaver. Muy buena esa por parte de EG. Quizás muchas ultis, ¿no? Solo para eso, pero... Porque ahora deberían haberse reservado algunas. Algunas para el... Digamos... El asedio que está haciendo CD ahí. Vamos a ver. CD está reuniéndose en la jungla de EG. Por ahora Storm Spirit lleva muy buen trabajo. No solo por experiencia por minuto, sino también por oro por minuto. Va por encima de todos los demás. Esa ulti de Ancien. Y... Se la come Clockwork. Storm Spirit está muy solo. Acaba de caer. Demasiado daño para una única persona. EG ha conseguido tirar la torre de arriba. Esa ulti de Ancien Apparition. Buenísima. Storm Spirit arregla el... El... Trabajito. Y... Fantástica esa. Un combo genial. Genial. 4-1 para EG. Parece por ahora... Por ahora. Mientras Phantom Lancer no esté destrozándoles. Parece que por ahora van bien. En cuyo caso Phantom Lancer esté destrozándoles. Airshaker debería haberse montado ya al menos. Como mínimo. Una buena ulti. Están tratando de cazar a Storm Spirit, eh. Más con Daga y todo. No. Y efectivamente cazaron a Storm Spirit. Airshaker ha ido a ayudar. Ancien Apparition ha fallado ahí su ulti. Pero... No me extraña porque mira dónde está. Ah, no, no. Ahí sí no es. ¿Dónde coño está? Aquí, pues. ¿Por qué carajos ha fallado? Airshaker acaba de caer. Lina también ha caído. Storm Spirit se lanza por Winterweaver. Y Winterweaver fuera. Vale, parece que Ege se envalentona. Puede que se encuentre a CD por la derecha. Y eso no le sentaría nada bien. Vale, se lanzan arriba. Van a por Lina y a por Dragon Knight. Dragon Knight se marcha. La tiene secreta. Seguramente para comprar un TP. Se ha comprado un TP. Lina cae. Acaba de caer. Storm Spirit tiene poca vida. Ancien lanza su ulti. Se la come Dragon Knight. Por otro lado tenemos a Gyrocopter peleando un poco con Phantom Lancer, que la ha detenido Naga. Storm Spirit ha caído. Lina también. Dragon Knight también. Vale. Acaba de caer Clockwork. Y Ancien Apparition está un pelín estresado ahora mismo. Ancien Apparition acaba de caer. Y Airshaker se marcha junto con Gyrocopter y Naga Siren. Se mete contra Ancien Apparition. Se han medido todos de golpe. Ancien Apparition ha lanzado su ulti. Ancien Apparition ha muerto. Y no ha afectado a Dragon Knight porque se ha echado Black King Bar. Gyrocopter se está arriesgando mucho al meterse ahí. De hecho, la acaban de coger por el camino. Storm Spirit se ha metido y está persiguiendo a Winterweaven. Bien, Gyrocopter acaba de lanzar la ulti. Lina cae. Winterweaver tiene muy poca vida. Acaba de caer también Lina. Ancien Apparition y Airshaker han caído también por la espalda. Storm Spirit se está preparando para derrotar, digamos, a Clockwork. Y efectivamente Clockwork acaba de caer. Phantom Lancer mientras tanto se escapa. Así que ha sido un 2 a cambio de 4. Oh, Storm Spirit ha sido cazado. Y efectivamente Storm Spirit acaba de caer en territorio enemigo. Sí que es verdad que CDC tiene actualmente un stun de Dragon Knight, un stun de Lina, un mini stun de Clockwork y una paralización total de Winterweaver. O sea que tiene 4 incapacitaciones. Gyrocopter tiene un stun, Naga tiene otro stun, Airshaker tiene otro stun, Storm Spirit tiene una incapacitación. Y Ancien Apparition tiene una ralentización. Menuda ulti acaba de echar ahí Storm Spirit. Acaba de destruir a casi todo el equipo. Phantom Lancer se acaba de escapar y les acaba de quitar todo el terreno en Rosen. Fantástico, primera X para Storm Spirit. Una ulti de Ancien Apparition brutal, fantástica. Ege está apretando ya directamente, está aprovechando la situación de que hay 4 jugadores fuera de juego. Ancien Apparition lanza la ulti contra Phantom Lancer que se la come a tiempo, efectivamente. Phantom Lancer ha vuelto a base. Ahí va otra torre. Esto huele a campeón. Esto huele a campeón. CD se reúne y acaba de usar humo del engaño. Encuentra con Storm Spirit, acaba de destrozar la tapadera. Le da tiempo a Storm Spirit a alargarse y rompe, digamos, esa cortina de humo que tenía el equipo contrario. Fierce Benzalzado se lanza contra Lina. Lina acaba de caer. Acaba de lanzar la ulti Ancien Apparition y le da justo como acaba de morir el Shaker. Phantom Lancer está en proceso de ello. Mientras tanto Dragon Knight está escapando. Acaba de lanzar Naga su ulti para cancelar el TP. Acaba de morir Phantom Lancer justo ahora. Dragon Knight se escapa poco a poco. Le acaba de echar una de las sombras mientras se escapa. Y le cubren. Parece que no muere. Parece que no muere. Mientras tanto, ¿quién tenemos aquí? Clockwork acaba de caer. Winterweaver se ha escapado bien, pero Dragon Knight... Míralo. Aquí está llorando en mi esquina. Tiene 25 segundos sin TP. Mientras tanto, Egea aprovecha para pusear la línea de abajo. Intentar tirar la torre. Winterweaver va a ser cazado en breve. Lo acaba de sacar Lina con un bastón de fuerza fuera de la ulti, pero no ha sido suficiente. Mientras tanto, Dragon Knight intenta recuperarse un poco, al menos ya que está ahí. Acaba de volver a la base. Fantástico. La gente pide que digan ya y que canten GG. Están planteándole un reto, digamos. Ulti Dancing Apparition acaba de morir. Lina... Dragon Knight está en proceso de ello. Phantom Lancer se ha metido ahí como si nada más importase. Winterweaver se mantiene de lejos. Acaba de lanzar su ulti. Clockwer parece escaparse. Mentira cochina. Acaba de palmarla. Dragon Knight acaba de hacer un payback. Mientras tanto, Egea ha aguantado y no ha muerto nadie de ellos. Nadie. Phantom Lancer les está persiguiendo. Está en un momento un poco ya greedy. Van a recogerlo. Van a meterlo dentro de la ulti. Acaba de lanzar la ulti. Girocopter. Winterweaver está demasiado suelto. Lo acaban de agarrar por el camino. Y los creeps se lo cargan. Mientras tanto, Dragon Knight muere. Y Phantom Lancer... Phantom Lancer... Parece que se escapa. Parece que se escapa. Se escapa. Phantom Lancer se escapa. Acaban de cantar GG. Final del Internacional 2015. Evil Geniuses. Evil Geniuses campeón de la Internacional 2015. ¡Ay, Dios santo! ¡Qué ganas tengo de dormir! Fantástico. Unas partidas fantásticas. Bueno, chicos. Pues no os entretengo más. Me voy a la cama que la tengo aquí atrás. Tengo que despejar esto un poco. Así que espero que os haya gustado. Si os ha gustado, cédmelo saber. Han sido cuatro partidas larguísimas. Voy a intentar reducirlas lo más posible. O sea, dentro de lo que cabe, ¿no? Evil Geniuses primero. Campeón del Internacional 2015. CDEC segundo. LGD tercero. Ya los de abajo no me lo sé. Así que... Nada. Nos vemos en otro vídeo. Y hasta luego. ¡Adiós!